en ganadería y desarrollo al día les presentamos las experiencias de éxito estamos ingresando a la parte final de ganadería y desarrollo al día espacio que llega a través de red de comunicación regional agradeciendo esta hora a la estación de radio que se suman en vivo en directo en simultáneo con la señal de RCR red de comunicación regional también agradecer a la dirección general de ganadería del ministerio de agricultura y riego que nos brinda su apoyo técnico y profesional programa a programa nos vamos a trasladar de inmediato hasta la ciudad de Pucalpa en la región Ucayali vamos a conocer una experiencia exitosa no en la vírgula Santa Cruz no allí se dedican la crianza y comercialización de pollos ecológicos y nos van a mostrar cómo ofrecen al consumidor pollos criados de manera natural vamos a establecer contacto con señor Diego Santa Cruz no de la vírgula Santa Cruz a quien le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación señor Santa Cruz que gusta saludarlo gracias por atender este contacto gusto en escucharles gracias por la invitación bien coméntenos cómo se inicia en este rubro cómo es que ingresa a la crianza de pollos naturales de pollos criados en el campo claro todo comenzó por el hecho de querer comer más saludable ya que yo bueno yo soy de Lima no soy de Pucalpa pero mi esposa sí lo es entonces cuando venimos acá a Pucalpa a empezar a criar el tema agricultura para bueno con negocio lo que era plátano piña surgió la idea de poder crear este gallinas de corral o gallinas en libertad pero cuando fuimos a buscar las aves pues nos dimos cuenta que todas las aves que vendían eran aves encerradas no todas eran criadas en galpón pero lo interesante era que las aves que venían encerradas estaban en alpongas y nada eran aves de colores empecé a investigar un poquito sobre el tema me fui a España con el trabajo que tenía en ese momento y visité algunas granjas en Europa que tenían que ver con la creación del pollo campero y me di cuenta que había una corriente muy fuerte sobre todo en Europa que ya tiene tradición acerca del pollo campero el pollo campero es un pollo de campo creado en libertad y nosotros empezamos a replicar un poco esto y investigar también con respecto si estaban normados y pues sabía si se nace tenía algo con respecto de eso y nos dimos con con la sorpresa de que pues no estaba normado prácticamente el término no existía y no había nada regulado pero en Perú sobre todo en lo que es en la selva donde estamos ahorita en el encuentro yo había lo que es la gallina de chacra entonces la gallina de chacra era una crianza pues de patio una crianza de campo en tal cual o sea se criaba pues los agricultores tenían sus aves 10 20 30 algunos ya hasta 100 y las tenían en libertad le daban su maíz y algunos residuos de fruta se parecía mucho a la crianza europea que le comento que es el pollo campero pero no estaba normado y era lo que se estaba perdiendo porque porque las personas querían comer algo más rápido pues agarraban el pollo criollo o el francés que es una línea muy parecida a un pollo de chacra y los tenían asignados y los criaban y los vendían pues como pollos criollos unos que otros los hacían pasar como hay en chacra nosotros decidimos irnos por el lado más ecológico nos fuimos por el lado de la crianza en libertad dar a nuestros pollos más de dos metros cuadrados por pollo en lo que es el pastoreo y decidimos empezar de esa manera comenzamos con trescientos setenta y cinco y vamos a tener por campaña pues quince mil pollos durante este tipo ya en libertad aquí en la selva. Ahora, ¿es rentable la crianza de este pollo en las condiciones que usted nos explica? Nosotros actualmente, bueno, para responder a esa pregunta, nosotros actualmente estamos ya vendiendo este pollo en Lima estamos en dos restaurantes, le comento que nos ha llamado hace muy poco el restaurante central, central es el top cinco del mundo. Claro, de Martínez, del chef Martínez, claro. Exactamente, trabajamos ya con Amas, que es de, pero, Miquel Escafino, estamos trabajando con M.O. Distro y varias tiendas ecológicas. Nuestro pollo no es orgánico, no queremos, no estamos en cerrulo, pero sí consideramos que nuestro pollo es muy saludable, porque, por la manera que queríamos que se lo aplique más adelante, pero con la pregunta si es rentable, por dos motivos. Una en la selva se vende, tiene un costo a veces elevado, nosotros vendemos este pollo a 30 soles, vivo, y en ciudad el kilo ya lo vendemos, precio final, estamos vendiendo a 23 soles. Claro, nosotros damos a las tiendas a un precio menor, ¿no? Pero el precio de kilogramos es 23 soles. Suena caro, sí, por kilogramos comparación del pollo normal, que está a 8 soles promedio, pero en la selva o en la sierra donde ya conocen este pollo de campo, pues sí se paga un precio de 40 soles, hasta 50 soles, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es estandarizar el precio. Para eso al comienzo no era lucrativo, porque todo ha sido investigación, ensayo y error, porque no es que me fui a la Universidad Agraria y abrí un manual o un libro y me enseñaron acerca de eso. No, lamentablemente en el Perú no existe un manual de esto. Por eso que también damos clases con respecto a este tipo de crianza. Y al comienzo no lo fue, pero después cuando ya desarrollamos la técnica, pues claro, sí, sí lo fue, ¿no? Venía de un precio razonable, ni tan caro, ni tan cómodo, porque claro, aquí en la ciudad se ven un precio elevado, nosotros entramos en la ciudad de Tocalpa, nosotros hemos restandarizado ese precio, y vamos a venderlo entre 30 y 20 soles, es un muy buen precio. Y en Lima, sí por el transporte, por el empaquetado, que nosotros damos el pollo sellado al vacío, y con sticker de valor nutricional, si el pollo tiene un poquito, un valor un poquito más elevado, ¿no? Pero está dentro del promedio de los pollos de esta categoría. Ahora, en cuanto a la crianza, ¿qué estándares se exigen? ¿Perdón? ¿Cuánto a la crianza que me dijo? ¿Qué estándares se exigen? O sea, ¿cuál es la forma de criarlos más adecuada? Ya, nosotros estamos, nosotros consideramos que en la empresa tenemos tres pilares para la crianza. La primera es la libertad de los pollos. Los pollos tienen, este, dos metros cuadrados de aire pastoreo por ave. Eso quiere decir que si tenemos una hectárea, que son diez mil metros cuadrados, en ese lugar podemos tener solamente cinco mil pollos. Es el primer pilar. Segundo pilar es el tiempo de vida. Nuestros pollos viven 120 días como mínimo para poder ser comercializados, y también llega un peso que nosotros requerimos, que es un promedio de tres kilos peso vivo, de tres para arriba. Y el tercer estándar y último es lo que usamos en la alimentación. Nosotros no usamos maíz importado, usamos maíz regional, maíz que se produce nunca hay algo. Usamos el maíz que puede ser más anaranjadito, más natural de los agricultores de la zona, cuesta más caro, pero tenemos mejores resultados con el color del pollo. También usamos plantas como leguminosas como el Cuxo. Estamos usando también casca de frutas, verduras. Y ahora hemos ganado un concurso de Innovate, en el cual estamos implementando granja de gorgojo para darle comida a los pollos, lombricultura para producir lombrices, proteína para los pollos, y también lo que es el forraje de hidropónico para darle a los pollos. Así conseguir mejor calidad de alimento, mejor calidad de carne, y bajar nuestros costos, porque obviamente la producción de esos tipos de que estamos haciendo, del gorgojo, de la lombriz, del forraje hidropónico, son más cómodos. Para dar un ejemplo, nada más un kilo de maíz germinado a los quince días, está saliendo prácticamente siete o ocho kilos de forraje. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Esos son nuestros estándares ahorita, esos tres pilares. Ahora, ustedes son los precursores de acá en el país, ¿no? Sí, la verdad que fue una sorpresa porque nosotros no sabíamos si éramos los únicos en el momento, ¿no? Empezamos ya hace unos años, y fuimos los, bueno, fuimos los únicos actualmente, y varios han querido hacerlo, pero pues hay habido empresas que lo han hecho en cantidades bastante grandes y se han ido, pues, de rostro, porque hay que saber, nosotros hemos empezado de menos a más, ¿no? Usamos madera de la zona, somos bastante ecologistas, porque pusimos paneles solares, no depredamos los árboles de la zona, no todos, dejamos algunos, dejamos los más grandes, porque estamos en, acá hay un tema bastante interesante, ¿no? Todos saben que la célula es un calor fuerte, el estrés calórico de los animales es bastante alto. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos dejado ciertos árboles a una distancia razonable de los galpones para que nos den esa frescura que necesitan los animales, ¿no? En otras granjas, avícolas, de pollo blanco, ¿qué usan? Pues pelan todo alrededor, no dejan ningún árbol, tienen todo despejado, y usan ventiladores. Nosotros no usamos ventiladores. Usamos ahí en favor los árboles que tenemos. Claro, hay zonas que no, pero hay zonas que sí dejamos, y tenemos muy buenos resultados con el estrés calórico de manera positiva. Ahora, ¿solamente están cubriendo el mercado interno, o también están pensando ya en el aspecto de la exportación? Empezamos con el mercado de Pucalpa, tuvimos resultados favorables, pero decidimos irnos a Lima porque conocíamos que nuestro producto era bueno. Lo llevamos a la agraria, hicimos un estudio de valor nutricional, un certificado de calidad, lo llevamos al señor Gastón Acurio, también, para que probara el pollo que teníamos, y nos fuimos siempre a lo más alto. Y de todas las pruebas que hemos hecho en ese pollo salió bastante con buenos resultados. Y es más, este, hay un, uno entra a YouTube y pone Gastón Acurio Calde Gallina, eh, Gastón Acurio habla en el sopollo, ¿no? Entonces, eh, nuestro pollo decidimos llevarlo a Lima, donde tuvimos muy buen resultado, más, mejor de lo que esperábamos, tiendas y restaurantes nos abrieron la puerta, era un, nosotros, eh, nuestro afán es rescatar la crianza peruana, que es la gallina de Chacra, que es la gallina que tiene décadas de uso, eh, de crianza, pero que no está normal, entonces hemos hecho de una manera u otra normarla, y poder tener esos resultados. Queremos, nuestro, nuestro afán es, eh, llegar a gran parte de Lima, a darles clientes, estamos en ferias orgánicas, estamos en tiendas, en restaurantes, y próximamente queremos estar en un supermercado, para que la gente pruebe lo que es este, bueno, pollo campero, gallina de Chacra, son sinónimos, y más adelante, sí, por qué no, llevar este pollo con un, al extranjero con un nombre muy claro, que va a ser este, bueno, el pollo amazónico, ¿no? Es un pollo que está criado en la selva, perdona, que come plantas de la selva, y tiene un sabor y una calidad muy rica. En realidad, eh, don Diego, Santa Cruz, felicitarlos, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Nos ha explicado en detalle cómo se ha iniciado, cómo ha ido ingresando, ganando un posicionamiento en el mercado, sobre todo, en los restaurantes más exigentes, en los restaurantes TOC, ¿no? El de Virgilio Martínez, ¿no? En el central, ya habla de por sí solo, de la calidad del producto que ustedes ponen diariamente al mercado. Yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con Ganadería y Desarrollo del Día, y ojalá que en algún momento que usted esté en Lima, podamos conversar acá en los estudios de RCR, para ampliar un poco la experiencia, ¿no? Y cómo se van generando sinergias, y cómo a partir de esta crianza también se rescata lo que usted decía, ¿no? El valor tradicional de la crianza antigua, ¿no? Pero manteniendo los estándares exigentes. Sí, claro, solo para ir cerrando de repente, nosotros tenemos CENASA, ¿no? O sea, no porque somos una granja ecológica o creamos los abuelos en libertad, significa que nos vamos a saltar las normas peruanas. Nosotros sí tenemos CENASA, el mismo certificado de operación que tiene San Fernando, lo tenemos nosotros, porque también parte de nuestro ADN hace las cosas de manera correcta, para poder también ingresar a mercados que no nos piden, ¿no? Y así vamos sacando lo que aparezca, pues, para estar al día con los documentos y ser relevantes, ¿no? Y sí, sería importante estar en su programa, un día me invita para hablar del tipo de carnes que existe en el mercado de pollo, ¿no? Existe la gallina, pues, de postura, que es llamada también la de descarte, el pollo de coquimiento, que es el pollo de granja, y hay muchos más pollos que se están comenzando, y a veces los clientes o los consumidores no saben qué pollos están llevándose, pues, a la mesa, ¿no? Yo le agradezco, señor Diego Santacruz, por esta comunicación con nosotros, un fuerte abrazo, muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Las experiencias de éxito.